Bueno, señores, nueve con ocho minutos, le contamos cómo está Córdoba, así se ve nuestra ciudad a esta hora. Cielo cubierto, hay un poquito de viento y ya nomás el servicio meteorológico hace llegar sus datos. Cielo nublado, Olagi, mirá qué raro el cielo, plomizo, 13 grados la temperatura, humedad alta, 74%. Para hoy, frío, húmedo, marcado descenso de temperatura, máxima de 14. 14 graditos, y el extendido... Vamos para el día de mañana, solo 12 grados de máxima, cero de mínima. Miércoles, máxima de 13, para mañana se espera un grado bajo cero. El jueves, 15 grados de máxima, mínima de 3. Bueno, los jubilados nacionales, ¿qué información tienen? A ver... Cobran hoy los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en cero y en uno. Los activos provinciales, a ver cómo están. Cobra hoy policía de la provincia, servicio penitenciario, fuerza policial antinarcotráfico y caja de jubilaciones. Bueno, el móvil sanitario para las mascotitas... Estará hasta el 20 de julio en Chimú, 8176, Villa Serrana. Bueno, presten atención, si usted ve a una persona que está en situación de calle, puede llamar a estos lugares. Al 108 o al conmutador 428-5600, internos 1050 al 1058. Bueno, muy bien. Bueno, eh...